Buenos días. El hilo conductor de la próxima sesión del café literario será la literatura epistolar, es decir, las cartas, un género tan aparentemente desusado ahora, salvo si incluimos en la categoría los cientos de miles de mensajes electrónicos que cruzan el mundo cada día. Pedro Salinas, además de extraordinario poeta, fue un fino ensayista. El primer capítulo de este libro que ahora muestro, El Defensor, es un canto a la carta misiva y la literatura epistolar, y llega a plantear en algo que no sé por qué me recuerda al discurso de las armas y de las letras del Quijote, lo que él llama el pleito de la pluma y la máquina. La máquina es, claro está, la máquina de escribir, que a su juicio mecaniza, deshumaniza, elimina las diferencias y en consecuencia la diversidad de las hermosas formas de relación entre los humanos, mientras que la pluma, es decir, la carta manuscrita, mostraría una honda relación con los más personales rasgos de carácter de quien escribe. Es claro que no se refiere a la correspondencia comercial sino a la íntima. Los libros sugeridos son en su mayor parte de cartas de o entre escritores. En realidad las cartas respecto de los escritores cuya obra nos atrae actúan como una caja de resonancia, incluso como un banco de pruebas de su obra mayor. Y de los escritores que de verdad nos gustan, aquellos a los que acudimos con intelecto d'amore, quisiéramos leerlo todo, saberlo todo, escudriñar las intermitencias de su corazón, conocer hasta los detalles más pequeños de su vida, pensando, con parte de acierto, que de tal modo tendremos un retrato completo de los seres de carne y hueso que fueron. Hay sin embargo epistolarios que se leen con tanto interés como las obras mayores del autor. Así lo prueban, por ejemplo, las cartas, y es una correspondencia trunca, pues faltan las de ella, que escribió Pedro Salinas a Catherine Whitmore y con las que construyó una apasionada historia de amor. El 9 de agosto de 1932, al principio de esa relación, el poeta declara a su amada que sus cartas son como un bosque encantado. En todo, le dice, se nota que tú has pasado por allí. Todo, el suelo, los árboles, la luz, guardan el eco, el perfume de tu paso. ¿Se puede decir más de una carta? Otra correspondencia entre escritores del mayor interés es la que mantuvieron Carmen Laforet y Sender. Ella había obtenido jovencísima el primer premio nadal por nada, una durísima novela sobre la miseria de la posguerra española. Con la excepción de alguna estancia temporal fuera, principalmente en los Estados Unidos y en Italia, seguía en la asfixiante España de la época, mientras que Sender vivía en el exilio en los Estados Unidos. Una carta de Sender de 1947, felicitándola por el premio, abre la correspondencia, que no se reanudará hasta 1965, cuando ella le conoce en los Estados Unidos. Ahí tenemos al viejo escritor animándola para que ella, llena de hijos, no abandone su obra, su deseo de volver a España, obstaculizado por el cesarito, como llama Franco, el paso del usted al tú, la profunda soledad del Aragones. En cierto sentido puede considerarse también como una historia de amor, en la que ellos ya mayores acaban solos. Por no abandonar la cuestión del exilio, citaré la breve pero relevante correspondencia entre Max Saúl y Dionisio Redruejo. Redruejo había sido un falangista de la primera hora, combatiente en la división azul, que posteriormente rompió con el régimen y pagó sus consecuencias. Max Saúl era un exiliado. Y aquí vamos desde la incomprensión inicial, sobre todo el resquemor de Max Saúl, hacia quien había sido una pieza importante del régimen, que había estado en el lado equivocado, hacia una comprensión y simpatía posteriores. Otro poeta y otra correspondencia trunca, pues no se conocen las del otro, están en las cartas que escribe Vicente Alexandre al pintor Gregorio Prieto. Allí el poeta expresa, entre otras cosas, su entusiasmo juvenil y también su inclinación con todas las precauciones hacia el amor homosexual tan comprometido en esa época. Acabo con la correspondencia escogida, varios cientos de páginas en todo caso, no de un escritor, sino de un director de cine, mi admiradísimo Luis Buñuel, con la que, como en un juego de espejos, cierro el círculo. Es posible que la Catherine Whitmore real, tan distante casi siempre físicamente del poeta, haya sido sustituida por la escritura. Pero si, como parece, fue la fuente de inspiración de uno de los más hermosos libros de poesía amorosa del siglo XX, La voz a ti de vida, sería más que suficiente. Ese libro y el cine de Buñuel son una parte capital en distintas épocas y por eso hablo de juego de espejos de mi educación sentimental y ya forman parte inescindible de lo que he sido y de lo que soy. Muchas gracias.